y no se los da más. Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Daniela Correa, facilitadora certificada de Access Consciousness y de Hablando con las Entidades. Y estoy aquí con mi compañerita que me encanta y que quiero mucho, Elena Fernández Romero de Ávila. Hola, Ele. Hola, Daniela. Yo estoy súper encantada de estar, que estemos aquí las dos. Y hoy tenemos el título de... Entidades en tiempo de cuarentena. En tiempo de cuarentena. ¿Y qué pasa? Les quiero contar que yo acabo de facilitar una clase de Hablando con las Entidades Presencial en la Ciudad de México hace un par de días. No, de hecho, antier, sí, hace un par de días. Y fue muy interesante percibir la energía de las entidades. ¿Qué creen, chicos y chicas? También la dinámica de las entidades está cambiando con esto de la cuarentena. Ya no estamos en los lugares donde habitualmente estábamos. Estamos más tiempo en lugares donde habitualmente ellas estaban a sus anchas. Así que, ¿qué creen? También ellas están alborotadas y se han dado cuenta de esto. ¿Ha cambiado su percepción de entidades en estos días de cuarentena? ¿Cómo ha sido para ti, Ele? Ha sido bien interesante porque estamos creando también un montón. Venimos de crear una clase de transliteración, otra de abuso, otra de negocios y una intro de entidades ayer. Y sí, ha sido totalmente diferente de de otras clases. Y estábamos hablando de cómo percibimos, en vez de, si no estás en rechazo y en separación de la entidad del coronavirus, que muchas personas que cuando estás en la pregunta y entras ahí, lo que te viene es muchísima gratitud y muchísima sensación de paz y de felicidad. Entonces, ¿cuán diferente es de todo lo que te están contando alrededor? ¿Cuándo te pones a a percibir y le preguntas a la entidad qué es o qué requiere o qué o qué desea o si está creando algo totalmente diferente de lo que te están contando? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Y algo de lo que yo he sido consciente, chicos y chicas, en estos momentos es ¿cuánto más conscientes estamos siendo? ¿Estamos menos distraídos? ¿Estamos menos en la rutina habitual, en las actividades que solíamos hacer en mucho piloto automático? ¿Y cuánto más conscientes estamos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, incluidas las entidades? En nuestra dinámica de día a día donde te levantas, te bañas, te vas a trabajar, tienes actividades, regresas, preparas la comida o haces lo que tienes que hacer y demás, ya sabes lo que sigue, ya sabes qué vas a hacer después y entonces estás un poquito como con esta energía de bueno, ya sé, ya tengo la certeza de que sigue, sé qué va a pasar mañana, sé qué va a pasar pasado mañana, así que te das la oportunidad de estar un poco más en piloto automático. Sin embargo, ahora que no sabes qué va a pasar los próximos cinco minutos porque ya todos tus planes están cambiando, ahora que la dinámica de nuestras vidas está siendo completamente diferente, también podemos estar en un espacio, chicos y chicas, de mucho más percibir y lo maravilloso de este regalo es que si no lo hacemos equivocado, si no nos compramos la mentira de que podemos abrumarnos porque verdad, un ser infinito realmente puede abrumarse, si no nos compramos todas estas mentiras de que estamos abrumados, que estamos aburridos, estamos percibiendo todo lo de los demás y no lo hacemos erróneo, ¿cuánto más podemos aumentar o expandir nuestro recibir? Ahora que estamos en este momento de calma, de un espacio de, no quiero decir introspección, pero quizá de estar más presentes en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, haciendo más preguntas acerca de qué vamos a elegir ahora para nosotros en medio de este cambio, ¿cuánto más podemos expandir nuestro recibir? Entonces, ¿qué tal, chicos y chicas, si este espacio de cuarentena y esta nueva comunión que podemos elegir con entidades en esta calma, en lugar de verlo como algo erróneo, como algo equivocado o alinearnos a las mentiras de esta realidad de que deberíamos estar estresados o preocupados o jalándonos los pelos los unos a los otros, odiando a nuestros hijos o a nuestras parejas? Porque se dan cuenta que los memes y las bromas todas van dirigidas a eso, a que odies a tus hijos, a que odies a tu esposo, a que quieras salirte brincando por el balcón para no tener que quedarte en tu casa con esos seres horribles que no significan nada para ti, todo lo que esto trajo código. Si no nos alineamos a ninguna de esas mentiras, ¿qué regalo es para nosotros, para nuestro recibir, para la conciencia, este nuevo espacio que está a nuestra disposición? Y todo lo que les impida tener total claridad con esto, lo destruimos y esclamamos ahora, por favor. Sí. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y queríamos contar pues lo que ha significado para nosotros cuando tomamos nuestra primera clase del comienzo hablando con las entidades y lo que está lo que está significando el cambio que crea en cada una de nosotras cada vez que facilitamos una clase del comienzo y para mí igual que es un regalo traducir o facilitar una clase de transliteración porque te abre a una comunicación totalmente diferente más allá de las palabras, la clase del comienzo de hablando con las entidades también te abre un montón de un montón de no tengo palabras, te abre a percibir energías, te abre a percibir todo lo que te rodea, te abre a percibir tu cuerpo, te abre a percibir la naturaleza, te abre a percibir el planeta donde has elegido vivir, te abre a percibir todo lo que hay en este universo de una manera, a estar presente de una manera que yo por lo menos no conocía o conocía pero en un tanto por ciento muy chiquitito, entonces yo estoy súper agradecida de todo esto, no es una clase, muchas veces lo digo, no es para nada la primera clase que hubiera elegido, yo no quería saber nada de esto, como mucha gente que hay aquí, como mucha gente que viene a tomar barras o a tomar fundamentos, no, no, yo no quiero saber nada de eso y muchas veces cuando dices no, 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 yo no quiero saber nada de eso, ¿cuánto ya sabes de eso? ¿y cuánto estás creando una barrera, una separación, un rechazo de lo que tú sabes y de lo que te puede facilitar la vida esto? Porque puedes decir esto no, ¿para qué me va a servir a mí esto? Daniela, ¿para qué te ha servido a ti? Uy, Elena, hablando de esto, hablando de la facilidad, justamente en esta clase que acabo de facilitar del comienzo, yo les puedo decir que hablando con las entidades es una clase que cambió completamente mi vida, mis flujos financieros, mis relaciones, mi relación con mi cuerpo, mi relación con mi familia cambió completamente con las herramientas de hablando con las entidades. Yo tengo una hija que tiene muchas habilidades con entidades, mucha facilidad y el poder tener estas herramientas para guiarla y para compartir con ella y para que ella misma reconociera todos esos espacios donde no estaba siendo ella sino el efecto de las entidades ha sido un gran regalo para mi familia y para mi relación con ella y además de manera personal la forma en la que han cambiado mis flujos financieros con la energía de las entidades ha sido grandiosa y no chicos y chicas desde el espacio de que las entidades trabajen para mí o sea las entidades no son mis esclavos no los traigo ahora la entidad chíngale mientras ay chíngale mientras yo me rasco los cachetes no la energía de las entidades y mi recibir chicos y chicas me ha abierto a la posibilidad de recibir de todo lo que hay más allá de lo que puedo ver y escuchar físicamente o con mis sentidos físicos yo viví muchos años en la energía de la incredulidad en el lo único que existe es lo que puedes tocar lo que puedes ver lo único que vas a recibir es lo que tú crees con tu esfuerzo y tu trabajo y entonces ese espacio que no es equivocado simplemente es limitado no me permitía abrirme a toda la abundancia y la facilidad del gozo y la gloria que realmente estaban disponibles para mí para mí la clase del comienzo de hablando con las entidades chicos y chicas fue un espacio de reconocer uno no estoy loca todo eso que escucho todo eso que percibo es real no me lo estoy inventando y no estoy a un paso de la casa de la risa pero también fue este espacio de guau cuánto recibir hay más allá de mí más allá de ti más allá de los cuerpos más allá de lo que hemos percibido como la única posibilidad perciban en todo el espacio entre los cuerpos entre las moléculas de los cuerpos entre tu casa y la de enfrente en todo ese espacio cuánto hay para recibir ahora expande esta posibilidad por todo tú toda tu ciudad en todo lo que hay en tu ciudad encarnado y desencarnado cuánto más hay para recibir y en el estado y en el país y en el continente y en el planeta y en el sistema solar y en la galaxia y en todo el universo y entonces si tú solo recibes de los que tienen cuerpo cuánto te estás privando de recibir de todo lo que está más allá de este planeta ¿qué tal si hablando con las entidades no solo es acerca de espíritus y fantasmas sino también acerca de todas las energías sin un cuerpo que están ahí dispuestas a contribuirte y hacer un regalo para ti? Así que todo donde han hecho a hablando con las entidades únicamente acerca de espíritus y fantasmas que les impide reconocer las infinitas posibilidades con esta clase y con estas herramientas ¿lo podemos por favor destruir y descrear ahora? Sí, gracias acertado, equivocado bueno, malo, podipop todos los nueves cortos chicos y más allá ¿qué les parece chicos y chicas? ¿qué te parece L? ¿y cuánto sabes tú de comunicarte con la energía? ¿cuánto sabes que ni siquiera sabes? ¿y cuánto sabes de lo desconocido? porque muchas veces lo que no conozco y por eso ahora hay tanta incertidumbre y tanto tanto pánico porque ponemos una barrera muy grande hacia lo que no conocemos hacia entonces hacia lo que no controlo hacia lo que no puedo manejar entonces y eso te impide reconocer y saber qué hay ahí y ya no te abres a ver las posibilidades de lo que hay ahí te cierras a ver todas las posibilidades que hay ahora disponibles entonces en este momento hay un 90% del mundo que está en pánico y hay un 10% que está habiendo posibilidades y oportunidades entonces nosotras somos de ese 10% raro y extraño si estás aquí seguramente eres de ese 10% que está habiendo más allá de lo que te están contando y qué tal si ahora es una oportunidad para fortalecer para salir fortalecido de todo esto y empezar a incluir herramientas que te van a facilitar saber qué hay ahí o decirle hola a todo lo que hay ahí porque hay un mundo mágico de posibilidades hay un mundo maravilloso hay un mundo que a mí me fascina cada vez que facilito una clase porque tengo la suerte de que vienen personas increíbles de todo el mundo esta clase la vamos a facilitar en inglés en francés en portugués en italiano y en español así es que va a venir gente de todo el mundo gente totalmente diferente cada persona te aporta toda su energía te aporta todo lo que es Daniela tiene un espacio que ya conocéis que es fabuloso que entonces yo voy a estar ahí también vais a tener la oportunidad de estar en un espacio de no juicio en un espacio para averiguar qué es lo que sabes de lo que no conoces qué es lo que sabes del futuro qué es lo que sabes más allá de lo que te has creído qué sabes de la potencia que hay en ti de todo lo que hay en ti y vamos a traspasar el miedo y vamos a ver qué hay cuando traspasas el miedo entonces percibelo ay qué rico muchas gracias y qué más es posible y cómo puede mejorar esto y sí Mari Carmen muchas gracias Mari Carmen acaba de tomar esta clase conmigo hace dos días y parte de lo que platicábamos chicos y chicas el día el segundo día de la clase con los participantes es cuánto los cuerpos despiertan con esta clase el miedo la duda la angustia el piloto automático mantiene apagado tu cuerpo te mantiene sin estar presente en él te mantiene alejada de todo lo que es posible realmente para ti y el espacio de esta clase el despertar tu conciencia a todo eso que hay más allá de lo físico más allá de lo obvio más allá de lo que estás habituado a ver o a reconocer despertarte a dinámicamente elegir ser esa comunión ese recibir ese espacio estar presente con otras posibilidades como dice él a todo lo desconocido que porque no porque sea desconocido no porque tú no lo conozcas no existe está ahí es real y puedes recibir de ello y puedes jugar con ello y puedes crear con ello porque el hecho de que tú no lo conozcas no lo hace inexistente todo esto es de verdad un gran regalo de la clase hablando con las entidades de estas herramientas y del espacio de conciencia tan diferente que podemos elegir porque cómo sería nuestra vida si estuviésemos realmente dispuestos a la unicidad si no hubiera separación si viviéramos en un mundo sin juicios sin división sin separación sin puntos de vista perciban esa energía cuanta más claridad cuanta más facilidad cuánto más gozo podríamos tener todos y cuánta más contribución podríamos ser para este planeta y si yo en otro momento chicos y chicas hubiese escuchado esto que estoy diciendo habría pensado qué fantasiosa qué pensamiento rosita eso no es posible y hoy a través de estas herramientas y las clases que he tomado y que he facilitado del comienzo me doy cuenta que esto es una posibilidad real es algo que yo ya estoy experimentando y sé que estoy en las falditas de la montaña porque hay mucho más de esto disponible para nosotros así que chicos y chicas Tania también tomó esta clase hace dos días me encanta dice esta clase es un súper regalo vuelves a ti y estar en total presencia lista para recibir contribución y ser contribución y exacto vuelves a ti y a tus infinitas posibilidades y entonces ya no es cómo uso a las entidades a mi favor cómo me sirvo de ellas sino el espacio de la contribución chicos y chicas qué regalo verdaderamente somos para el planeta y qué regalo son las entidades para nosotros y qué regalo es la unicidad y la comunión y el gozo en estos momentos de tanta separación qué tal si este es el momento chicos y chicas de ser los líderes de conciencia que verdaderamente somos y crear un cambio en el planeta y ser la invitación para que más personas elijan ese cambio y cuando emerjamos de esta cuarentena en lugar del espacio de miedo duda e incertidumbre que nos han dicho que tendríamos que elegir podemos ser los líderes de conciencia que creemos un futuro diferente más grandioso y más expansivo para este planeta y todo lo que lo impida chicos y chicas lo quieren por favor destruir y descrear ahora gracias a ser nada equivocado bueno mal podipoc todos los nueve cortos chicos y más allá y dice Jaulima yo tomé esta clase con Dani en noviembre y como compartí en el grupo me ayudó a encontrar mi casa esta semana en Guadalajara cuando todo está parado y parecía un tiempo complicado todo fue con total facilidad y diversión wow más de esto Jaulima por favor claro las entidades te contribuyen no solo espíritus y fantasmas también las casas también los objetos también tu celular también el dinero chicos y chicas es una entidad que si estás dispuesto a hablar con él hablar con el dinero como una entidad también te contribuye y también elige venir a jugar contigo así que ¿cómo ves? ¿qué más es posible? ¿cómo puede mejorar esto? pues que muchas veces hablamos que vamos como zombies y luego nos asustamos de los zombies pero nosotros vamos como zombies entonces esta clase te hace que empieces a salir de de ese piloto automático y de ese ir dormido ir en plan zombie por el mundo y empezar a disfrutarlo empezar a estar presente empezar a poder darte cuenta de todo lo que hay a tu alrededor que ni siquiera te habías dado cuenta que estaba ahí y entonces cuando reconoces toda la belleza que hay ahí toda esa belleza está dispuesta a contribuir en tu vida y y sí puede parecer que estamos contando un cuento de hadas o una película de ciencia ficción pero bueno ahora estamos viviendo una película de ciencia ficción y y qué tal si tú tienes la capacidad de crear de crearlo todo lo que te apetezca y sabes que si realmente puedo percibir este espacio en las dos así como de como si estuviéramos flotando facilitar clases en esta cuarentena chicos y chicas ha sido una experiencia completamente diferente yo estoy ahorita facilitando un fundamento en línea y la energía de este fundamento ha sido tan divertida tan expansiva tan fácil las personas están tan dispuestas a bajar sus barreras y a recibir ha sido de verdad un regalote y entonces esta energía de la unicidad chicos y chicas de la no separación a pesar de la distancia física que pueda que podamos tener porque tengo personas de Suecia de España de Venezuela de Panamá ha sido realmente un un regalazo o sea un banquete facilitar esta clase en línea y me pregunto chicos y chicas qué banquete va a ser la clase del comienzo de hablando con las entidades en línea esta posibilidad que Shannon abrió para los facilitadores en este momento en el que tenemos tanta percepción en el que estamos tan deseosos de más conciencia de más facilidad o sea me pregunto qué más vamos a elegir y a recibir y a crear desde este espacio con esta clase y entonces chicos y chicas qué tal que pudieran ir más allá del pensamiento de la energía del pensamiento Rosita y pudieran percibir el espacio y este espacio chicos y chicas es esa claridad y ese gozo de estar vivos y ese reconocer que tener miedo a morir no es estar vivo y que si dejas de resistirte a morir y dejas de tenerle miedo a lo que hay más allá de la muerte y a lo que hay más allá cuando el cuerpo ya no existe y puedes ser comunión con ese espacio más allá de tu cuerpo y más allá de otros cuerpos y más allá de la muerte entonces puedes empezar a reconocer que estar vivo es una elección que dinámicamente puedes hacer todos los días y recibir el gozo de la encarnación y tu cuerpo encendido prendido gozoso recibiendo y también reconocer que cuando elijas algo más tienes información herramientas energía y posibilidades para no tener que ser un espíritu errante vagante y sufriente sino para elegir un comienzo incluso más grandioso que el que has elegido en esta encarnación y entonces si en esta encarnación crearas el futuro más grandioso disponible para ti hasta ahora y una vez que eligieras dejar tu cuerpo también conocieras la información y las herramientas y las posibilidades de crear un futuro más allá de tu cuerpo grandioso y maravilloso y expansivo y cómico mágico y musical y todo lo que tú quieras percibe la energía de ese futuro chicos y chicas esto es posible para ustedes si lo eligen y para nosotras sería un gran honor que eligieran ser parte de este espacio con nosotros y permitirnos compartirles nuestra conciencia de entidades lo que sabemos de entidades descubrir juntos lo que ustedes saben su conciencia y que ustedes también sean ese regalo para nosotras de mostrarnos otras partes de este rompecabezas que solo ustedes tienen y que solo ustedes pueden invitar al planeta y entonces qué gran regalo podemos ser todos los que estamos eligiendo esta clase L deliciosa facilitadora que su amabilidad me encanta y la adoro yo que me encanta compartir con ustedes y nuestras maravillosas traductoras que están haciendo el gran esfuerzo de seguirme el ritmo y de entender mis palabras inventadas habla un poquito más despacio seguirme el ritmo y de entender mis palabras inventadas para traducir entonces perciban la energía del regalote que estamos eligiendo chicos y chicas y que tomaría para que formen parte de esta elección me encantan y los adoro y los invito a la clase y lo bonito también de esta clase es que normalmente es en dos días y la oportunidad que nos ha brindado pues toda esta pandemia y toda esta crisis es que la podemos hacer en siete telellamadas día a día entonces también qué divertido es y cuánto espacio te puede abrir descubrir algún día y nos volvemos a ver al día siguiente y nos volvemos a ver al día siguiente durante siete días seguidos entonces aunque ya hayas tomado esta clase qué tal si si te vienes a abrir un espacio todavía mayor del que te abrió la primera vez que tomaste la clase porque cada clase sabes que es totalmente diferente va a venir gente totalmente diferente o has estado con Daniela o has estado conmigo o has estado con otro facilitador y percibe la energía de esta clase percibe la energía de lo que se está creando en este momento y todas las posibilidades que se están abriendo ya claro cuántas clases has tomado tú Eli yo he tomado del inicio cuatro clases más la avanzada y la de facilitadores y he facilitado no sé quizá diez o doce clases no recuerdo exactamente cuántas cada una es un regalazo dicen en España es una pasada es un regalazo es grandiosa así que yo no me canso hablando con las entidades chicos y chicas porque cada vez hay muchas más posibilidades y cada uno de ustedes que elige la clase también es de verdad un súper regalo para nosotras como facilitadoras porque invitan un chorro de posibilidades a la clase ¿cómo ha sido para ti Eli? no estaba contando y no me acuerdo el número de clases ahora cada clase es distinta y las he tomado en distintos países en distintas partes del mundo con distintos con distintos facilitadores las he traducido y para mí traducir también me ha abierto el espacio de conocer a mucha gente diferente a otros traductores y de lo que se habla mucho aunque se habla mucho y se hace muy poca práctica muy pocos ejercicios es del tema de las barreras y reconocer las barreras que tienes e ir derritiéndolas e irlas bajando o en esta clase te facilita mucho eso porque las barreras es todo lo que te impide percibir y todo lo que te impide saber y todo lo que te impide ser muchas veces todo lo que eres entonces ¿qué tal si comienzas a acceder a mucho más de ti y comunicarte con todo lo que te rodea y comunicarte contigo y hablar con las entidades percibe hasta dónde te puede llevar entonces puedes empezar a hacerlo a tu manera ¿vale? como lo has hecho hasta ahora o puedes empezar a abrirte a cuál es la manera de crear con todo lo que te rodea sin separarte ¿qué tal si salimos de lo voy a hacer a mi manera voy a percibir incluyendo a mi energía la de todo el universo y todo lo que me rodea y mira a ver lo que puede transformar esto tu cuerpo lo que puede transformar tus relaciones lo que puede transformar tus finanzas lo que puede transformar tu vida y percibelo no te creas no te creas nada lo que te decimos empieza a percibir la energía de la clase y ahora no tienes excusa de no tengo tiempo porque te están brindando mucho tiempo ¿vale? no tienes excusa de que vas en una inversión muy grande el viajar o ir hacia donde sea e invertir en el vuelo invertir en el hotel invertir lo puedes hacer cómodamente desde tu casa así es que si ya no tienes excusas si ya puedes empezar a elegir de verdad lo que te apetece percibe todo esto ¿y qué más es posible y cómo puede mejorar eso? entonces chicos chicas hay algunas preguntas acerca del precio acerca del precio de repetición ya las contestamos en el chat la inversión de esta clase son mil dólares y 900 euros así es L 900 euros y tiene precio de repetición del 70% y precio de país así que en sus países dependiendo de el porcentaje de diferencia que tengan con el precio del 100% ese sería el precio de su país así que si quieren inscribirse en la página de Access Consciousness en los perfiles públicos de Elena y mío van a encontrar la información para inscribirse a la clase y también pueden comunicarse con las hosts en los teléfonos que están en el flyer que encuentran en nuestras páginas y la información que les están dando nuestras hosts nuestras anfitrionas para que se puedan inscribir a esta deliciosa clase así que qué más es posible y cómo puede mejorar esto y L ¿hay algún otro comentario o nos despedimos con un beso más gracias Daniela por haber cambiado el horario al cambio de hora de aquí y por toda la energía que eres yo contigo soy muy complaciente ya lo sabes no te puedo decir que no entonces chicos y chicas muchas gracias vamos a subir esta llamada a nuestros canales de YouTube y va a estar en redes sociales y si quieren más información ¿qué tomaría para que lo compartan con más personas que puedan verse beneficiadas y que para las cuales esta clase pueda ser una contribución así que chicos y chicas muchas gracias les mandamos besos y nos vemos pronto en esta clase en otra clase en algún lugar del mundo y qué más es posible y cómo puede mejorar esto bye chao